El Club Uruguay Montevideo, al Gucci que es lo más, a Sandra que le dedicamos la actuación que es la mejor mamá del mundo, a nuestras novias y familias que nos fuman todo el año, a Cime por estar siempre y sus fotos adoradas, a la familia Dorta por el maquillaje, al pelado que está siempre con nosotros, a Claudia que está embarazada, a Katia que ayudó con los gorros, y Lauti, feliz cumple. ¡Fuertísimo ese aplauso! La Murga a disfrutar, se viene, ¡Tripulantes de la Faresa! Señoras y señores, me complazco en presentarles para confundir en la categoría de Murga, al conjunto... Nadie sabe cómo pasó, ni sucedió son tres años para crecer y continuar a cantar 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 sin renunciar con regresa tripulante de la falsa de nostalgia se pintó el lugar pasa el tiempo y no logramos activarlo siempre se quiere aferrar un sentimiento a los de pie a los recuerdos que esa lloranza sale de capa con por qué de cada distancia retroceder voy arrastrando mi pasado reto vi ayer que me levanta la aline volver al barrio otra vez aroma de jardín que florecerá en primavera se escucha un coro en la esquina sonar será que sobran palabras de cosas para continuar roja y la gorra ya cargada con su brillo con su brillo le dará color ropa y la magia de ser como quiera ser como quiera ser quiero ser solo ser uno más viajar en el tiempo mi cara pintada quiero ser como ayer como hoy sin reloj y poder encontrar de tu mano la felicidad soñar comer la luz del tablado que no vuelve a convocar sin claudicar recomezar con la misma esperanza de cantar ya comenta todo el mundo que la murga regresó otra vez la batería sin querer la despertó viene llena de energía la ciudad recorrerá y me esperan mis amigos los que nunca faltarán como no te voy a extrañar si cada vez te quiero más en tus ensayos busco la complicidad es hora de tomar asiento culmina la presentación abre camino a la Norte alquiar esta tripulación comenzó la función pronto para salvar cumplen aquella promesa de desear buenas noches Ladies and gentlemen, es un placer para mí presentarles a este conjunto imaginario y imaginario Con ustedes, el Club de la Nostalgia Con ustedes, sí, con ustedes, el licenciado Calarga Adelante, Elber Siempre es bueno recordar, por sobre todas las cosas, creer en el tiempo El tiempo, es el único que nos cambia y nos modifica constantemente, a nosotros Los individuos capaces de desarrollar una idea o un pensamiento En los, en los, en los No, 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 no ¿Qué estás leyendo, hermano? No seas malo ¿Qué pasó, Wilfredo? ¿Qué pasó? Me cortaste el espectáculo ¿Y qué va a pasar, hermano? Estoy recaliente, recontra caliente Hace seis meses que vengo escribiendo el espectáculo para La Murga Dos semanas antes de venir acá Me cambian todo, no seas malo Pero estamos hablando de la nostalgia, es lindo recordar La nostalgia, es lindo, la nostalgia Uno tiene que mirar el presente, el futuro, procrear siempre para adelante ¿A qué me sirve recordar? Es verdad, Wilfredo, tenés razón, pero es lindo recordar, es bueno hacer las cosas nuevas Si querés se sienta por la mesita por allá ¿Por dónde? Ah, me tiré el lugarcito preparado Sí, está todo preparado Bueno, una oportunidad le voy a dar Bueno, vamos muchachos, vamos Un, dos, tres Para continuar con la actuación Ah, que sí Procederá Ah, escuche, escuche La aclaración Puede resultar de utilidad A la nostalgia examinar Es la manera de anhelar Esos momentos que se van Es igual que amar sin ser amado Es un dolor que cosechamos Ah, sí, 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 sí Me quedó clarita la definición de nostalgia impecable Pero preciso algo más concreto Así que diga que me conmueva más Qué nostalgia que me da eso Un ejemplo Ejemplifiquemos Para no generar confusión Cosas que se extrañan Son las cartas para Ultrator Cuando el fin del mundo era real Y los tazos que traían la light Hasta los casetes Que se te salía la cinta Con la birome Se podía arreglar La nostalgia marca Un antes y un después Lo antiguo era más sencillo Hoy lo moderno es más complicado El transporte colectivo Se manejaba con un boleto Ahora está la tarjeta Que se te tranca Y ves a guarda Que se calienta Está el de atrás Que te reputea Trancaste todo Cayó el sistema La embarazada Que se impacienta Y comió de tupper Con una vieja Y es que está al lado Viene dormido Y como un loki Llegó tarde a trabajar Llega tripulante Una vez más Apróntese un mate doña Porque la murga Le va a contar Momentos que uno se guarda Y forma parte De la nostalgia Mejor no quedar callado Y comenzar a recordar Tenía una maestra Que si no le hacía caso Con la regla de madera Me pegaba en las manos Los tiempos son muy distintos Y el tema se ha transformado Raquel Sí, sí, yo Dígame qué se hace La maestra de mi nene Ay, sí, soy yo Tratá de ponerle un sota a mi hijo Si no querés que te da una trompada, vieja Pero si no es tú ¿Querés que te da una trompada? Llega tripulante Una vez más Apróntese un mate doña Porque la murga Le va a contar Cobraba sueldo En un sobre Y intentó Hoy gracias a los modernos Lo retiramos En un cajero Con la tarjeta Que no te anda El PIN no entra Es que está fuera Que se impacienta ¿Cómo querés que no me caliente? Me revitaron Todos los entes La UTO Se cuota y patente De la motito Que me compré Pa' no andar en bondi Y me doy cuenta Salió un billete ¡Es de 50! No voy más a laburar La nostalgia marca Un antes y un después Lo antiguo era más sencillo Hoy lo moderno El más complicado Yo tengo una nostalgia Que a todo el mundo Le va a gustar Un día mi madre entró Y me agarró así Una que? 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 Ah que? Ah que? Ah que? No, no, es el único que hacía Claro, vos no te hiciste nunca una Yo me hice la del Shocking con el analogo Viste? No, esperá Yo me hice la del Shocking Esa que la poné entre las pantas Y dale caballito Y dale caballito Y dale caballito Y Rafa como loco Y Rafa como loco La nostalgia marca Un antes y un después Lo antiguo era más sencillo Hoy lo moderno Es más complicado Acá Uri se sigue cayendo el espectáculo Yo les dije ¿Por qué no hacemos un salpicón hermano? Para volver a los madrugadantes La nostalgia, el salpicón Mata acá Un salpicón Todo el mundo tiende A recordar Cosas que pasaron Y criticar Por si fuera poco ¿Qué voy a hacer? Vuelve el salpicón otra vez Interesante Se vino algo picante Crítica, tripulante Bastante hay para hablar Manotalqueando Noticias que en el año Hicieron mucho estrago Ninguna novedad En el cine aflora Su público se asoma Todas 50 sombras Un éxito es verdad Los feministas Están matrimonados Sumando algún zafado Que se fue a maturbar A gota entrada El rey de la bachata Dejando bien en claro Que es moda en Uruguay Monta un concierto Pone a Natalia Oreno Subí todos los precios Que lleva gente igual Pero negrita Pero negrita Tenga cuidado Hay un cauchito Que anda medio alborotado Pero negrita Tenga cuidado Hay que te corren Que te agarren Gente No sabemos quién será No sabemos quién será Celebremos con Paisán Primo bien sabroso Que nos invita a bailar Roba una sonrisa Si no olvida criticar Hoy los tripulantes A todo el mundo le dan Goñá guarda el pulmón Porque no es carnaval Festeja toda la gente Morera se consagró Medalla de plata en vela La joven revelación Yo vivo de Petit en Petit A pura murga y el con Me paso la noche en vela Y una medalla Nadie me dio Pero no es tripulantes A todo el mundo le dan Goñá guarda el pulmón Porque no es carnaval Nota que hay en el palacio Por medio de información El tiempo que solo basta Tener un computador Se entrega pa' comprar diarios Venso a la legislador Seguro mucho más plata Que en el salario A la educación Hoy los tripulantes A todo el mundo le dan Goñá guarda el pulmón Porque no es carnaval Ay, qué rico, qué rico Ritmo bien sabroso Que nos invita a bailar Ay, cómo estuvo, Wilfredo? Qué rico, qué rico, qué rico Sí, qué rico ¿Cómo estuvo? Qué rico ¿Le gustó? No, qué rico el asado Que me comió en el... Ah, qué pasa, Wilfredo No le gustó nada El sentí con una porquería, hermano Pero me metieron música Que nada, que ver La letra, un desastre Viene flojo Decime si tenés algo bueno ¿Qué es? Mejor que este posible Tengo tres cuples a la carrera Acá que te lo salvé A ver, contámelo A ver El primero se lo pasé El director acá A ver La gota del sudor del negro de Sarabanda Y sí, el hombre cae la destiempo No tiene nada bueno Bueno, sí, tengo Pero voy a cerrar con este cuple A ver De John Travoltio ¿No te gusta? No John Travoltio John Travoltio No, no, no En serio, en serio No, Wifredo No, está tremendo Parece cualquier cosa esto Dale, Wifredo Por favor Con este te mato Mirá La nostalgia Te escribí algo lindo Con este sabía que te iba a matar El hombre que guarda cosas De antes, ¿viste? Me gusta La cadera Te guarda Es nostálgico Me gusta ¿Te gusta? Me gusta Es guardador Dale, vamos a guardarlo Muy buenas noches Hoy me presento Vengo de lejos cargando Con todo esto Lo uso ahora Si tengo tiempo Si no lo uso Cuando sea su momento Esa cadera No tiene tapa Con los agujeros Toda el agua se le escapa Una plantita Con flor violeta Tiene un murito Que da linda Pa' maceta Esos cuadernos En el ropero Le traen los tanques De sus horas de liceo Y cuántas veces Ya me han salvado Uso las hojas Pa'l fueguito del asado No tiene gas No tiene piedra Para que mierda Guardas el encendedor Es un recuerdo De mi cumple de catorce Y con la chela Lo uso de destapador Agujereados Y sin cordones Esos zapatos Estallan Que no dan mal Es que los guardo Porque seguro los use En cuanto tenga Algún tiempito Pa' pintar Para que guarda Una antena vieja Es por si el doce No me llega hasta la teja Su bicicleta Es sin cadena Por la bajada Llevo a mi prima A la escuela ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene el cumple? Estuvo lindo Viene lindo Y ahora se viene una música De bola 8 Explota en esa parte Mirá Te juro que me encanta Mirá La nostalgia A ver qué se viene Ahora A ver qué se viene La nostalgia La nostalgia Y nunca tira la cadena Ni pensar en poder desecharlo Desde el lunes Guardaba ese tuco Pucuense pa' poder retratarlo Por WhatsApp A la Joto Pa' el grupo Mi amigo Disculpe que se lo diga Usted es un ordinario Pero cuando digo ordinario Digo ordinario Todo ordinario ¿No? Usted no sabe Que yo también Guardo otras cositas Guardo todo entreverado Los remedios Y el llavero Cuando quiero entrar a casa Abrir la puerta No puedo Rompí diez supositorios Y la puerta no se abre Pero bien ¿Qué le preocupa? ¿Dónde me guardé la llave? Guarda Todo guarda Guarda Todo guarda De una Novia Del recuerdo Me guardé Esta linda perla Quedé esperando La concha No tengo Dónde ponerla No, 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 no Esto es una locura No, me mató El espectáculo De la nostalgia Y ahora ¿Cómo engancho El espectáculo Con la nostalgia Y el tipo Que guardaba cosas? ¿Qué guardaba? ¿Qué guardaba? Los libros Los libros La antena La antena La tele El cumpleo De la tele De antes, muchachos Vamos a completear Algo de la tele De antes Vamos, vamos ¿Dónde están? Aquellos personajes Que estaban en la tele Y hoy ya no están ¿Dónde están? El flaco Mar Gutiérrez Abigail Pereira Y Escaldar ¿Dónde están? Aquel programa de antes Guardado en el recuerdo De la televisión De la televisión Querido cacho Bochinche ¿A dónde fuiste a parar? Llegando Bochincheros Bochincheros Maravilla, Maravilla, Maravilla Bárbaro, bárbaro Bochincheros Arriba chicos ¿Qué tal querido? ¿Cómo te va? Bochincheros ¿Qué tal querido? ¿Cómo te va? Bochincheros Cantando ¿Cómo te va querido? Decime el número Del programa Por favor ¡Cacho! ¿Qué haces? ¡Cacho! ¡Qué dama de 1444! ¡Hoy de 1844 programitas Querido Bárbaro, bárbaro Maravilla, maravilla Querido Bueno Y ahora Como todas las mañanas Amigas, amigos Vamos a presentar El primer juego Señoras y señores Que vengan los niños Querido Maravilla, maravilla Bárbaro, bárbaro Bárbaro, bárbaro A ver los niños Querido A ver, querido ¿Dónde están los niños? Hola, ¿qué tal querido? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre querido? Fernandito ¿Qué tal Facundito? ¿Cómo te va Facundito? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Facundito, sí, sí Y vos gordito Gordito, gordito Ah, pero querido Decime tu nombre Gordito, por favor Decime tu nombre Bueno Decime tu nombre querido Por favor Yo me llamo No se acuerda El nombre Gordito Maravilla, bárbaro Tenemos que se dedicar El programa El tiempo Tirano Bueno, pelusa Decime ¿En qué consiste? Bueno, cacho El juego, querido El juego consiste Que con estas cajas Tienen que armar una Toda rigurice Pero con la dificultad Y con un globo en la boca Siempre se lo explote ¡Ay, querido! Maravilla Maravilla Bárbaro Bárbaro Bueno Si podemos seguir El convenio de todos Ustedes, queridos Pronto ¿Listo? ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale! ¡Dale, gordo! ¡Ay! Se le explotó el globo al gordo Terminó el juego Amigas y amigos Maravilla Hay una lápia Que me está rompiendo Los huevos abundantes acá Maravilla, maravilla Bárbaro, bárbaro Ay, ahora viene Pelusa Con los regalos Claro, maravilla Bárbaro Porque cacho, bochiche Ay, regalo Para todos Acá tenés Dale, regalo a los pibes Por favor Bueno, y nos vamos A una pequeña pausa Y enseguida Volvemos con más Cacho, bochiche Maravilla, bárbaro Corte Dame el agua Dame el alfajor Acá metamos un saque De marca Aire Maravilla Maravilla Te quito con más Cacho, bochicha Chicos, queridos Bueno Y ahora Nos vamos a la otra punta Decime, querido Cacho, mirá Vení Porra, querido Decime, decime, querido Taralete, amigas Aplausos, Taralete Ay, ay, ay Ay, que el oro Vamos con Ay, ay, ay El de la televisión Ay, ay, ay Este loro es una papa Se le echaba por la tele De la forma más ingrata Acá viene el loro Hola Querido, para un poquito A ver, tres cartas Me trajo Y yo me aprendí Solamente dos Porque no he podido tiempo Perdón Bueno Vení, querido ¿Dónde vas? Vení Por favor, querido Bueno Acá tenemos Voy a leer dos Porque la tercera No me la acuerdo Acá tenemos Facundito Facundito Cuatro añitos Facundito Chiquito Hermoso La llamó La directora de la madre Porque ¿Qué haces, querido? Vas lejos, querido La maestra llamó A la madre de Facundito Porque Facundito Cuatro añitos ¿Sabes lo que hace Facundito? Fuma porro En el baño De ¡Compilá, hermano! ¡Compilá! Por favor, Facundito, querido Bueno Váyase, loro Al cabuete Váyase Cuchón Al cabuete Váyase Váyase Chao Váyase al cabuete ¿Qué tal? Váyase con la carta ¡Cachón! 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 Maravilla, querida Bárbaro, bárbaro ¡Ay, qué hermoso! Ha llegado el día Un año más de vida Tu cumpleaños hay que festejar ¡Ay, sí, señor! Con todos tus amigos Tú serés que Quiero subir Lo fenomenal Y que los cumpla Muy feliz Por muchos años Maravilla, Laura, por favor ¡Cachón! 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 Y que los cumpla Muy feliz Por muchos años ¡Ay, qué hermoso! ¡Cachón! ¡Cachón! Y que sonreír A veras qué lindo La vas a pasar ¡Hora! ¡Maravilla, querida! ¡Para Laura! Te veo solo Te veo solo Te voy a acompañar ¡Ay, cómo te llamas? ¡Ven a ver! ¡A ver, Laura, querida! ¡Ernest! ¡Ernestito! ¡Nada! ¡Ernesto se llama! ¡Vamos a cantarle Que los cumpla Ernesto Que anda cumpliendo años acá Que los cumpla Muy feliz Por muchos años Con Cacho Bochis te sonreí Y la espera que lindo la vas a pasar ¡Ay, Cacho! ¡Cacho! ¡Cacho! ¡Muchas gracias, querido! Volvemos a estudio, Cacho, gracias. A estudio, si estás en la platea, mi amor, por favor. Bueno, amigas, chicos, chicas, hemos llegado a un nuevo... ¡Cacho! ¡Me traje chivo! Vos sabés que esta yo no me la sabía, ¿no? Bueno, niñas y niños, con el chivo acá en la boca les digo hasta el próximo sábado, como todos los sábados, programa 10.845, amigas. ¡Bárbaro! ¡Maravita, querido! ¡Maravita, bárbaro! Ya se va cerrando nuestro club Recuerdos amontonados aparecieron en un baúl Momentos que uno se guarda y forman parte de la nostalgia Hoy casi que sin quererlo fabricamos uno más ¡Maravita, bella! ¡Maravita, bella! Se va la morga del Berenjena Se va la morga de los cartuchos Se va tripulantes de la farsa de los cartuchos, una flor de mierda la nuestra una flor mejor no tenía un muchacho los patos cabrero tenían otra que era más linda me cansé con el hechivo, me mató respirá un rato si querés pato, vamos la nostalgia con su magia dueña del tiempo el tiempo vendrán a ajustar el recuerdo que sería lo que pinté en tus muros hoy quiero beber un sorbo a la vez la copa de la identidad volver a buscar al pie del umbral esa pinta que me hicieron que me hicieron Por tu vereda es la que supe correr, aquellos charcos que mojaron mis pies. No te pudo cambiar la piqueta fatal, sos mi barrio, sos siempre igual. Las tardes del cielo gris, buscando tu sol de abril, mis pasos, principio y fin, sobo. Y me recuerdo allí en la cantina, al lado de mi abuelo, esperando siempre al querido y viejo parroquiano. Parroquianos que al llegar, cosa de otro tiempo, lo primero es saludar. Luego toma asiento, por mi broma que no tiene fin. Código respeto, loco por el carnaval, sueños futboleros para contar. Las veces que el picado terminó, la guinda de trapo que jamás volvió. Un techo de chapa que se la quedó, sale una nueva y mañana soy con vos. Por el baldío donde pude disfrutar, hermosa niña. La vieja escuela que me dio tantos amigos, hoy sigue en pie, en los veranos esperando los tablados. Una de mi pasión, yo soñé regalarte el corazón. Perdóname si lo digo tantas veces, echada está mi suerte. Nací para cantar, al barrio que me viera crecer, quiero. Hoy quiero amanecer junto a tu ventana, para colgar del balcón otra serenata. Hoy quiero quedarme para siempre, con lo que tú me enseñaste, y lo tendré presente. Al caminar, ya se escuchan las campanas, prometiendo que vendrás. Un amor ya engalanada, intentando enamorar. Tu tripulante la pasa pronto para mandar, siempre alguna vuelta más. Adiós, ya se va. Adiós, ya se escuchan las campanas, prometiendo que vendrás. Una bulla engalanada, intentando enamorar. Tu tripulante la pasa pronto para mandar, siempre alguna vuelta más. Ya se escuchan las campanas, prometiendo que vendrás.